La Constitución Es decir, tiene todo el derecho de hacerlo Aunque yo repudie su pensamiento Esta idea de que Porque está en Página 12 Y a mí no me gusta Página 12 Tengo que hablar mal de Página 12 O está de acuerdo o no de acuerdo Tengo que condenarlo o criticarlo Esto es absolutamente antidemocrático Hay que respetar el pensamiento de todo Lo que hay que permitir es accionar de todo Y no hay que dejar de criticarlo De respetarlo así Porque lo que se respeta no es el pensamiento Sino el ser humano En este ambiente Nadie tiene vocación patriótica ¿Por qué tener un acuerdo patriótico? ¿Para qué? Para lograr, antes del 2011 Tener las 5 o 6 Políticas de Estado De esa que habló el presidente de Uruguay Entrante cuando habló de 30 años De política de Estado Lo que está haciendo Brasil Hace 40 años O 40 años Y lo que Chile viene haciendo Desde la concertación La idea partidaria La idea sectaria Es facciosa Y este es el último Gobierno faccioso La idea importante La idea importante En la que estoy trabajando Es la natriota Es la natriota La idea importante La idea importante La idea importante Gracias por ver el video.